Las nominadas en la categoría mejor actriz del dos mil quince fueron Luciana Echeverría, La Poseída, TVN María Gracia Omeña, Papá a la Verida, Mega Paola Valpato, Titucas Lucas, Mega Antonia Santamaría, La Chucara, TVN Elisa Anzulueta, Juana Brava, TVN Ingrid Cruz, Titucas Lucas, Mega Luisa Avedra, gerente de marketing de la cuarta entrega el premio a la mejor actriz del año dos mil quince ¿Quién es? El premio Copibuedeo 2015 es para Ingrid Cruz Ahí viene Ingrid, guapísima como siempre A recibir el premio de la mejor actriz de este año dos mil quince Una década del Copibuedeo oro Vamos Diana ¡Bravo! ¡Felicitaciones Ingrid! Gracias, gracias, mil gracias por votar, por darse el tiempo de votar por mí Gracias a todo el equipo de Mega Al área dramática A la familia de Pitucas sin Lucas, que es maravillosa Gracias también a mis partners televisivos Álvaro Rudolfi, la Pago del Pato, por aguantarme todo Por cuidarme y en especial a Fernando Godoy Porque sin el bollo la reineta no hubiera sido nada Así que, un millón de gracias Totales Muchas felicidades a Ingrid Ingrid Cruz, la mejor actriz del año dos mil quince Sí, vamos al mejor actor ¡Vamos! 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 Gracias.